... Organizan patrullas para proteger a sus familias y a sus viviendas de los ladrones. Yo voy a defender lo mío. Y lo mío es que si llega un tío a mi casa y a mis hijos va a mi mejor la tele... Algunos van armados. A las 12 menos cuarto del noroeste hasta el sur de la Comunidad de Madrid. Después de la oleada de robos a Chalés de la Roza o Villaviciosa de Odón... ...ahora le toca el turno a los vecinos de Torrejón de la Calzada... ...que han tomado las calles para poner fin a esta pesadilla. Torrejón de la Calzada, madrugada de viernes. Somos testigos de algo inaudito. Los vecinos salen a la calle para vigilar la zona. Varios robos en los últimos días han atemorizado a todo el municipio. Los vecinos no aguantan más, denuncian inseguridad y falta de protección. Aseguran que solo hay un policía municipal y que la Guardia Civil está a 22 kilómetros. Desde la semana pasada llevamos 17 en los Chalés y un atraco a los del circo. Eran dos hombres, se metieron en mi coche y ahí me pusieron un cuchillo en el cuello y me dijeron que se me movía, me mataban. No piensas que tu profesión pueda ser una profesión de alto riesgo y lo es, porque vienen tres tíos y es que es facilísimo. Te ponen un cuchillo y entonces ante el miedo que tiene le das lo que sea. La policía apareció después de que los apalearon a las 11 de la noche. Tardaron una hora y cuarto en llegar de Valdemoro aquí. Se nos meten en nuestras casas, se nos meten en nuestros comercios. Hay atracos y la gente está harta, la gente está dispuesta a hacer cualquier cosa. De día, Torrejón de la Calzada es un municipio tranquilo, pero de noche se transforma. Con el silencio y la oscuridad aumenta la tensión y las pulsaciones. Cualquier ruido es una sospecha. Varios desconocidos han provocado verdadera psicosis. Muchos vecinos no duermen. Es que han intentado ir ya dos veces. Y vamos, tengo hasta una escopeta, ¿eh? A mis hijos no los tocan, ¿eh? Eso es lo principal. Hombre, es que a mis hijos no los tocan. Si este hombre no pone remedio, lo voy a poner yo en mi casa. Nosotros estamos viviendo entre rejas, nos ponemos rejas en nuestras casas. No tenemos democracia, no existe la libertad. Pero para esos tipejos sí. Estamos todas las noches durmiendo uno y siete rodeando el circo, porque es que no podemos. Creo que la gente ya, a partir de ya, se va a tirar como autodefensa a la calle. Y si esta... Sí, simplemente como autodefensa para defender lo suyo. Y yo voy a defender lo mío. Y lo mío es que si llevo un tío a mi casa y a mis hijos a mi mujer a la derecha, le mato. Esta que están viendo, y están viendo bien, es una pistola. Y les puedo asegurar que no es de juguete. Algunos vecinos de Torrejón de la Calzada están dispuestos a utilizarla para salvaguardar sus intereses personales. Da igual que la munición sea de fogueo, de perdigones o balas de verdad. Aquí lo importante es que no roben ni en sus casas ni en sus comercios. Como veíamos al principio del reportaje, hay un compromiso, el de las patrullas ciudadanas. Celia y María José son dos de las vecinas. Afectadas por los robos, cuando llegan a casa solo piensan en cerrar puertas y ventanas. El resto es cuestión de ingenio. Consiste en una barra, como yo que sé, como antiguamente ponían trancas en las cuadras y en esos sitios, pues aquí estamos, mira. ¿Y así la puerta? Porque no pueden abrir. Porque rompen los bombines, entran y rompen todo, claro. Y así de esta manera, pues creo que por lo menos se lo dificulto. Cuando nos vamos a acostar, pues esta luz de la cocina la dejo encendida para que, por lo menos desde la calle, con la presión un poquito alfada, para que desde la calle vean que hay gente dentro. Yo me paso la noche asomándome por las ventanas y la otra noche, antes de poner la barra, yo oí perfectamente como entraron en mi casa. Y fue, se conoce que cuando una de las veces que te vence el sueño... Antes de irse a la cama, María José, como muchos otros vecinos, repite su ritual diario, persianas, puertas y su particular cierre de seguridad. Acaban de ver a María José, a ella le han robado en su domicilio de Torrejón de la Calzada, pero pasmense, porque hace 11 años también le robaron, también en su propia casa y también lo contó en Sucedió en Madrid. Hace unos segundos María José nos hablaba de la inseguridad que ella ha vivido siempre en Torrejón de la Calzada. 11 años que estoy aquí, va a hacer camino de 12. Justo al año de vivir me robaron, a las 4 y media de la tarde. Sucedió en Madrid, les invita a un viaje en el tiempo. 29 de noviembre de 1995, este chalet fue asaltado por varios hombres. ¿Quieren saber a quién pertenece? Sí, es el de María José y hace 10 años las cámaras de Sucedió en Madrid también visitaron su casa por un robo. Aquí es donde peor me encuentro, porque es mi habitación, mi dormitorio y me encontré todo desvalijado, todo abierto. Mi cajón de mi ropa interior estaba toda manoseada, toda tocada. María José era una mujer emprendedora. En su buhardilla tenía su propio taller de peletería. En su buhardilla, aquella tarde, perdió un millón y medio en pieles y la ilusión de una vida. Ahora no tengo trabajo, pero estoy sola, a lo mejor me subo a hacer ese arreglillo que tengo ahí y estoy nerviosa, porque pienso que van a volver. Y volvieron. Y María José y nuestro programa vuelven a encontrarse también 10 años después, un reportaje que acerca pasado y presente. Sí, sí, en Sucedió en Madrid estuve, con Inés Ballester. Y seguimos igual o peor, porque yo creo que ahora las personas que están entrando en las casas deben de ser de los países. Por lo que cuentan los vecinos que han entrado y que los han visto algunos y otros no, pues debe de ser gente. Entonces yo creo que hemos ido a peor. Los segundos más angustiosos que podamos imaginar los vivió Elena cuando el carrito de su bebé quedó atrapado entre las puertas de un tren de cercanías que justo en ese momento se puso en marcha. Hoy, esta madre asustada ya ha denunciado a Renfe y ahora busca testigos que vieran lo que pasó. Nosotras sigamos por aquí hacia la Renfe. Ok.